Ok chicas, nada más vengo a enseñarles lo que si alcanzan a ir hoy, disculpenme que no se los haya subido antes, pero la mera verdad mi internet no estaba sirviendo bien. Y pues si chicas, estas aguas en Target, el 24 de aguas está en $1.99 y aparte tiene 5% en Cartwheel, así que le sale como en $1.89. El refresco está a $4.12 por $8.88, o sea que si pueden vayan por favor. Yo como ven me traje un montón, también agua me traje 4, me quería traer más pero ya no había porque las aguas aquí me las termino súper rápido. Pero si chicas, vayan y compren sus aguas y refrescos a Target y pueden el día de hoy todavía. Yo sé que es bien tarde pero pues mi internet no estaba sirviendo.